Envías tus piernas y levantas tus dedos del pie. Levanta los dedos de los pies y sabes, sosténlo durante 2-3 segundos y suelta. Realmente contraer ese músculo, ¿de acuerdo? Así puedes sacar las piernas, relajarte, levantarlas y apretar ese músculo. Aprieta ese músculo, es lo que comúnmente llamamos el músculo de la espinilla, ¿de acuerdo? Así que levanta los dedos de los pies y aprieta ese músculo justo ahí y suelta. Levanta y suelta. Sí, sí. Entonces, si eres más móvil y me estás diciendo que puedo hacer lo mejor que eso, ahora quieres hacerlo mientras estás de pie, ¿verdad? Estoy dispuesto a intentarlo si eso es lo que prefieres. Así que aquí hemos adquirido una nueva máquina para ejercitar y fortalecer el músculo tibial anterior. Y esto es conocido como la barra de propinas. Así que aquellos de ustedes que están bajo cuidado, esto será parte de su plan de tratamiento. Coloca tu pie aquí y levántalo de esa forma para evitar lesiones en el proceso de manera cuidadosa. ¿Estás de acuerdo? Entonces puedes hacerlo de pie de esta forma. Ya estoy empezando a sentir dolor en mi cuerpo. ¿Te das cuenta de que tiene la capacidad de ponerle pesos? Oh, sí. Oh, sí. No lo haremos. Ustedes pueden encargarse. Todos pueden manejarlo. No pondremos peso. Esperemos hasta que llegue aquí. Quiero ver el anillo grande para ponerme dos o tres libras. Está bien. No lo necesitas. No lo necesitas. Sin peso es suficientemente desafiante para hacerme doler ahora. ¿De acuerdo? Así que seleccionemos dos o tres voluntarios para que se sienten y traten de hacer diez cada uno. ¿Quieres apretar y mantener ese músculo justo ahí? Ahí está. ¿Lo sientes? No necesitamos peso. ¿Estás de acuerdo? Si no tienes estos músculos, la barra de propina no es para ti. Por cierto, lo pedí en agosto y acaba de ser entregado ayer. Les envié varios correos electrónicos como, quiero que me devuelvan mi dinero, ¿sabes? De acuerdo, entonces no tienes uno de estos elementos en tu casa, como se muestra en el video que te enseñó. Apóyate contra la pared, saca el pie y sigue levantando los dedos de los pies así. De acuerdo, una vez más. Sí, parece increíblemente sencillo y accesible para todos. Tienes que comenzar, ¿verdad? ¿Todos están de acuerdo? Sí. ¿Quieres apretar realmente ese músculo justo ahí? Ese es el músculo que has descuidado toda tu vida. Contribuye a la inestabilidad de la rodilla, que contribuye a facilitar la osteoartritis, ¿de acuerdo? Lo que no quieres hacer cuando estás haciendo el levantamiento de dedos del pie, si ese músculo está realmente débil, intentarás hacer ese movimiento reclutando otros músculos, como mover tu cadera o estás levantando tu cadera ahora. ¿Quieres mantener todo eso quieto y no reclutar otro músculo excepto el músculo de la espinilla? Está bien. Intenta hacerlo. Ahí lo tienes. Está bien. Sí. Muy bien. ¿Qué día es hoy? Viernes, lunes, todo listo. Si estás en nuestro programa de rodillas, pasarás 10, 15 minutos más aquí para rehabilitaciones con nosotros, ¿de acuerdo? Muy bien. Gracias. 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 Gracias.